La pregunta es, ¿qué es necesario para que se forme una iglesia? Acá dice, bastante cercano al concepto, el sello del Espíritu Santo a los creyentes. Es parte, ¿qué más? El día de Pentecostés surge la iglesia. Hay un concepto que es muy importante, vayan a 1 Corintios 12, 13. Quien lo tenga, lo puede leer. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuarto, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber el mismo Espíritu. Primero de todo, lo que tenemos que entender es que, antes de la iglesia, ¿con qué trataba Dios? ¿Con qué grupo de personas para todo el Señor? Con el pueblo de Israel y a través del pueblo de Israel a toda la nación. Bueno. ¿Acá hay un cambio o no hay un cambio? Primero de Corintios 12, 13. ¿Quiénes están incluidos acá? Los judíos también. Están los judíos, los griegos, esclavos, libres, a todos. Se nos dio a beber. O sea, fíjense, la dispensación de la ley trata con un pueblo que tenía una ley, que se gobernaba a través de esa ley que Dios les dio. Ahora, la iglesia no es una nación. Dios no trata con una nación, trata con un cuerpo. Este cuerpo está formado por judíos, por gentiles, por todas las personas. No queda nadie excluido. Y la característica es que la dispensación es del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo bautiza a los creyentes en un cuerpo. El bautismo del Espíritu Santo es el acto que lleva a cabo el Espíritu Santo de tomar una persona que cree en Cristo, sacarlo del mundo y colocarlo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El creyente ya no pertenece más al mundo, ahora pertenece a la iglesia. Tiene una identidad, tiene una patria celestial y tiene un grupo de personas que son hermanos. Y forma con un grupo de personas un cuerpo donde él es miembro y donde se desarrolla y crece. Esa es la iglesia. Totalmente diferente de la forma que Dios venía tratando en la dispensación anterior. Antes con una nación, ahora con un cuerpo. El cuerpo lo forma el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo a morar en el creyente dentro de las cosas que hace el Espíritu Santo. Lo sella, le da la garantía de la salvación, pero lo bautiza. ¿Qué es? Ese bautismo, la palabra bautismo en el original tiene varios significados. Sumergir significa una cosa que podría tener que ver con el hecho de ponerlo en el cuerpo. Pero también otro significado muy importante que tiene es la identificación. Y cuando uno se bautizaba, se hacía discípulo de alguien. Se sepultaba, ¿no? Sí, o sea, el simbolismo es que nos hacemos discípulos de Cristo por el bautismo porque nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, yo digo que muero al mundo para vivir para Dios, ¿sí? Y al morir al mundo ya no soy más de este mundo, soy parte de la iglesia. O sea, digo muchas cosas que a veces no se enseñan del todo en las iglesias, pero tienen más que ver con que yo me identifico con Cristo y con su cuerpo, ¿sí? Eso es el bautismo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Me saca del mundo y me identifica con Cristo. Me saca del mundo y me coloca en el cuerpo de Cristo. Yo ya no soy más del mundo, soy de Dios y formo parte de la iglesia. Por eso, la sexta dispensación, que es totalmente distinto, como Dios venía tratando antes con un pueblo, con una nación, ahora trata con un pueblo, pero ese pueblo es un cuerpo formado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en los crecientes. Por eso también la sexta dispensación es la dispensación de la gracia o del Espíritu Santo. No está en el material, se los comento. Bueno, la cita, los hechos y las epístolas. ¿Por ahí alguno va a poner los evangelios? Eso lo mantuve así, cosa que el profesor se equivoca y diga los evangelios. Pero los evangelios no, porque los evangelios todavía el Espíritu Santo no había venido. Así que son parte de la dispensación anterior, de la dispensación de la ley. Dice Dios tratando con un pueblo. ¿Qué? ¿Qué es el culte? Sí. ¿Dice la cita y el general blanco? Desde el nacimiento, dice cita, todo lo que ocupa es todo, desde los hechos, completo, el libro de los hechos, por eso dice los hechos y las epístolas. Todo el contenido en el Nuevo Testamento, desde los hechos hasta el Apocalipsis, eso es lo que ocupa la dispensación de la gracia. ¿Ustedes hay una tonela para leer? ¿Yo? ¿Hay otra tonela? Vamos, vamos. ¿Listo? Sí, desde duración y alto. Duración. Desde el nacimiento de la Iglesia hasta el rapto. Responsabilidad humana. Más rama a la salvación a judíos y a gentiles por igual para formar un nuevo pueblo. La Iglesia. Esta salvación es por gracia. Favor no merecido dado al hombre por la persona y obra de Jesucristo. Fracaso humano. Leamos en 2 Timoteo 3, del 1 al 7, y vemos la condición de la humanidad. Bueno, hasta ahí. Vamos a hablar un poco de la duración. Las duraciones del nacimiento de la Iglesia, hechos capítulo 2, si lo quieren, si quieren ser más específicos, hasta el rapto. Primero, nuestras iglesias normalmente son, desde el punto de vista de los eventos futuros, son premilenialistas, que significa que Cristo viene antes del milenio, para establecer un reino milenial, y pretribulacionistas también. Quiere decir que la Iglesia es sacada de la tierra antes de la tribulación. Esa es nuestra forma de entender los eventos futuros. Hay otras ideas al respecto, pero si vos sos una persona que cree que el método correcto de interpretación de la Biblia es el literal, vas a terminar siendo premilenialista y pretribulacionista. Después vamos a hablar un poco de eso, más adelante. Les tiro un poco de información para que las fieras internas, internas, deseosas de información, devoren los trozos que les tiro, quieran más, pero dejarlas con hambre para que sigan así. Las fieras intentan salir siempre, ¿viste? A saber, a saber. Lo tenemos ahí. Qué lindo, me encanta. Bueno, responsabilidad humana, entonces, es que las personas lleguen a conocer a Cristo como su salvador personal. Por eso predicamos el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Es interesante esa palabra, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Vamos a predicarle a los perros? Si es una criatura o no es una criatura. Es el criado. Pero la idea es decir que el hombre sin Dios no es un hijo de Dios. Es creación de Dios. Por eso predicamos a toda criatura, toda criatura que tiene, obviamente, es portador de la imagen de Dios. ¿Se acuerdan que Dios nos creó a su imagen y semejanza? Por el pecado de esa imagen y semejanza se deformó. No entendemos muy bien cómo se expresa hoy, pero sigue estando presente. Por eso somos seres que tienen capacidad espiritual y también capacidades mentales de raciocinio y de comunicación. Porque eso es algo de lo que Dios nos dio en esa forma de crear. Entonces, las criaturas son aquellos que no son hijos de Dios, seres humanos que no son hijos de Dios, pero son creación de Dios. Pero bueno, es interesante, ¿viste? Porque siempre escuchamos eso, eh, todos somos hijos de Dios. Todos hemos creado con Dios, pero hijos solamente en lo que han aceptado a Jesucristo por la gracia de Dios. Por acá sumando, ¿alguien viene según el limoteo 3, 1, 7? También debes saber esto, que los compreros mías habrán un mismo que Dios, porque habrá hombres amadores de su ritmo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, infinos, sin afecto a la suerte, implacables, arruñadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, infecuosos, infatuados, amadores de los nevejes más que debidos, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto se evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan contidas a las muchachillas que hablaban de pecados, arrastradas por diversas conficencias. Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la vida. ¿Están siete? ¿Ahí? ¿Qué descripción, no? De los tiempos. Parecen los tiempos de Noé, ¿viste? Y a la vez, nosotros estamos medio familiarizados con ese tiempo, porque vivimos en un tiempo de esa manera. ¿Saben? Yo pensaba que nosotros los creyentes tenemos que tener mucho discernimiento de en qué tiempo vivimos. Porque este es un tiempo de comunicaciones, muchas comunicaciones. que es fácil comunicarnos unos con otros, pero también es fácil que gente acceda a información de otras personas. Y si ustedes leyeron y observaron las características morales de la generación que nos toca vivir, hay algunas cosas como calumniadores que inventan cosas acerca de los demás, avaros, impíos, que no tienen afecto al natural, amadores de los deleites más que de Dios, algunas de las cosas que dicen. Y a veces ocurre que nosotros tenemos que estar alerta respecto de esto cuando viene un ataque de afuera hacia dentro. ¿Qué quiero decir? Yo he visto bastantes veces y tristemente creo que la actitud de algunas iglesias ha fallado. Cuando alguien habla mal de un hermano de la iglesia y es de afuera y quizás gente de la iglesia le da crédito. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Cuál debería ser mi posición como hermano cuando ocurre lo de ese hijo? Por ejemplo, alguien viene a hablarme mal de uno de ustedes. No, no voy a poner menos rumbo. No voy a señalarme. Pero viene y parece que lo que me dice es cierto. ¿Ustedes ¿cómo piensan que deberíamos hablar? Confrontarías. ¿Cómo? Confrontarías. 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 La primera realidad es que después se puede encontrar. Si entramos en esta cosa de ida y vuelta permanente también se crean situaciones... No, pero se va directamente a las personas, ¿no? ¿Qué están diciendo? Yo lo único que digo es esto, chicos. Bueno, quiero darles un poco de un criterio para tratar de estas cosas. Cuando alguien de afuera Tiene una Algún mal testimonio sobre un hermano Lo primero que le pregunto es si tiene pruebas O si tiene testigos Si tiene testigos O sea, vos como hermano No, pero yo tengo dos testigos O tres testigos, o lo vieron varias personas ¿Saben qué? Cuando Cuando se trata de testigos Y siendo testigos De este tipo de carácter moral Que acabamos de leer No sé si le quiero creer, le voy a creer mucho Le voy a creer diez veces más a un hermano Que a diez testigos Diez a uno, ¿sí? Por lo menos, porque es fácil Conseguir dos o tres testigos falsos Por doscientos pesos tenés un montón ¿Sí? Entonces Ya cuando hay una cosa así, hay testigos Y con eso van a intervenir las autoridades De la iglesia, hay una forma De procedimiento que enseña la Biblia De citar a los testigos en particular Por separado Y uno tiene que estar muy preparado Para hacer una entrevista Que tiene un sentido Cuasi legal Porque Está en juego El testimonio de la iglesia Pero está en juego La integridad del hermano ¿Y yo qué tengo que hacer con el hermano? Lo tengo que amar No me puedo equivocar A veces ocurre que la iglesia Rápidamente da crédito A versiones sobre el líder de su iglesia O sobre otras personas Sin pruebas Y lo que ocurre es que el hermano Después que termine el proceso Se va ¿Y no es interesante en ese caso No dar lugar al chisme? Lógicamente Por eso Por eso te digo Por lo que está diciendo O sea Como Si alguien viniera a hablarme A alguno de ustedes ¿Sí? Yo le digo Lo que está diciendo es muy grave ¿Vos tenés pruebas para Sostener lo que está diciendo? No Entonces callate la boca Esa es la primera reacción No O sea Después está Normalmente cuando lo apuras un poquito Ya Ya Cuando te das cuenta de seguida Que mienten Pero normalmente lo que hacemos es Lo que hacen Como miembros de la iglesia Es Alguien viene con una información negativa De un hermano Y vos La persona va Y habla con el anciano Y ya el anciano Habla con el hermano Y ya Ya lo hiciste pedazos ¿Entienden lo que quiero decir? Ya lo hiciste pedazos ¿Por qué? Porque Porque ya Viene un anciano A hablar Que alguien vino O te habló con un hermano Ya hay un comentario Y ya 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 lo lastimaste Ya Ya es una cadena De tener que pedir perdón Porque vos Al hermano Le tenés que dar crédito Es un hijo de la luz Contra un hijo de la tienda No nos podemos equivocar Nosotros nos tenemos que proteger ¿Me entienden? Yo lo que estoy tratando De generar acá Es una conciencia De que nosotros somos cordero Y allá son lobos Hola Y ojo Con tirarle un lobo Un cordero al lobo Porque los lobos Lo van a destrozar Y es un hermano Sí Por ejemplo Si es una acusación Grave Que es falsa O no es falsa Pero A veces ¿No es bueno Advertir en la mano De las personas Que están diciendo Bueno Bueno Obviamente Obviamente Lo que yo diría Eso Primero de todo Es la actitud Que yo tengo que tener Si yo le tengo que querer A alguien No me tengo que llamar Por equivocarme Creo a mi hermano Si hay una mala Alguien habla mal De un hermano Y la persona No es de la iglesia Le he pedido pruebas Si no tiene Entonces le pido Que se calle No importa Lo que esté diciendo Le digo En el nombre de Cristo Callarte Porque vos No tenés nada Para sostener Lo que decís Solo habladuría O que decís Bueno Y la La tercera cosa Es que Si eso Crece O sea Se sigue así Bueno Tengo que avisarle A la humana Obviamente Pero Pero El proceso De primera De Martíos 18-15 Es que Si alguien tiene Alguien contra A u otro Tienes que ir Hablar personalmente Si vos tenés Alguna información De algo Tenés que ir a hablar Primero con el hermano Hay una cuestión De lealtad Entre hermano y hermana Porque Puedes ser una persona Que tenga Ciertanestad Con ese hermano Fuera de la iglesia Porque es el almacenero El panadero Que se llama Y está en asco Y este tipo Está viniendo a la iglesia A hacer A chilear Y esa persona Le sigue abriendo El cuerpo Conquistando cosas Sería también Bueno Advertir Que es una actividad De tu lado Ah sí Sí Obvio Pero Y también pasa Que dentro de la iglesia Hay personas Que no son creyentes Y van a ensuciar El testimonio de la iglesia Y nosotros Tenemos que saber Eso también No es que Cerramos los ojos Pero digo Nosotros Por ejemplo Los que estamos acá No nos podemos equivocar ¿Me entiendes Lo que estoy diciendo? ¿No? Somos todos Miembros de una iglesia Somos personas Que tienen un tiempo Dentro de la iglesia Que nos servimos Por amor unos a otros Que nos conocemos No es alguien Que viene colgado Porque ha pasado Que viene gente Que son Que han venido de la iglesia Personas con malas intenciones Que han estafado hermanos Y entonces Por eso también ha pasado Hay que estar atento Pero lo que digo Es que cuando vos Alguien Que yo ya Que estoy seguro Que es un hermano En Cristo De mi iglesia Miembro No me apresuro Jamás A creer nada En contra de Alguien nacido ¿Si? Y tenganlo como criterio Yo no sé Si puede ser cierto Porque todos somos pecadores Pero No A priori No me apresuro A priori No me apresuro Pero bueno Nosotros estamos hablando De la dispensación Y le estoy dando Cuestiones prácticas Se me murió esto Pero lo que quiero decir Vamos Va a seguir leyendo ¿Anto? ¿No hay señal? No Ah, no Ahí está No, lo que quiere decir ¿Saben cuál es el fracaso? El fracaso El fracaso Primero que El mensaje La mayoría de la gente Lo rechaza La gracia de Dios Es que Cristo murió Por nuestros pecados Y personas que rechazan O sea La dispensación No es solamente Para los creyentes La dispensación Es para la humanidad ¿Entienden? La idea Como la dispensación De la ley Era Eligió una nación Para que fuese luz A todos los demás Ahora Dios Tiene un pueblo Un pueblo propio Que es la iglesia Que tiene que predicar El evangelio Y el fracaso De la humanidad Es rechazar a Cristo ¿Sí? Ese es el fracaso Y ahí está el juicio Va La gracia de Dios Perdón Vamos a leer el primer uso Le falta una parte Lee Lee lo que hay La gracia de Dios En esta dispensación La aparición de Jesús Es la manifestación De la gracia Porque Él es No sé qué Y tenemos que leer Juan 1.17 Hebreos 2.9 Y quito 2.12 Así mantenemos el suspense Tito dale Tito Porque la gracia de Dios Se ha manifestado Para la salvación A todos los demás 1.17 Pues la ley Por medio de Moisés Fue dada Pero la gracia Y la verdad Vinieron por medio De Jesucristo Hebreos 2.9 Dice Pero vemos A aquel Que fue hecho Un poco menor A los ángeles A Jesús Coronado de gloria Y de honra A causa del padecimiento De la muerte Para que por la gracia De Dios Buscase a la muerte Por todos Porque la manifestación De la gracia O la personificación De la gracia Podían ser buenas Palabras para Por medio de Dios Es la manifestación De gracia La gracia Se manifestó Cuando Cristo se manifestó La gracia se manifestó ¿Sí? ¿Lo decían? Profesor Disculpe ¿Viste para que Volte? Porque Él es La manifestación De gracia Ah ¿Lo decían? Sí, sí Y Lanto Sigue leyendo Eh Juicio Cristo arrebatará La iglesia Está divertido Perdón Que te interrumpa Porque Estaban leyendo A ver si Lo que yo decía Tenía que ver Con Lo que Dice Delito Delito No, pero me gusta Me gusta Duden Duden Ahora Cristo Arrebatará La iglesia Luego Todos los Incrédulos Que Ayudito La iglesia Costa Se quedarán En la tierra Para enfrentar La tribulación Bueno Es algo que Que es divertido ¿No? Sí, ahora 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 La composición De la oración A todos Los Incrédulos O sea Se va a arrebatar A los Incrédulos Y va a quedar Iglesia Apóstata La va a arrebatar También Y se va a Arrebatar El tierra No, no Ahora 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 lo explico Déjame Que Quiero 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 Es Interesante Como Somos Cuando Alguien Que No es El profesor Puso ahí Completó Nadie Revisa Ahora Si yo Tengo que Pensar Y darles Otra Respuesta Todos Buscan Pero Busquen Busquen Yo voy a Buscar El Disar Dice El juicio Cristo Arrebatará La iglesia Luego Todos los Inferiores Incluyendo La iglesia Apóstata Se quedarán En la tierra Para afectar La tribulación Así Se debe Deer Si Quizás El Cristo Arrebatará La iglesia Debería ser Punto y coma Para que se Entienda Bien Lo que Está Lo que está Diciendo es esto Que Cristo Va a arrebatar A la iglesia Y la iglesia No va a pasar Por el juicio Los que van a pasar Por el juicio Son La iglesia Apóstata Y Los Inferiores ¿Alguna duda? No Pregunté Que es Apóstata Ah Apóstata La Falsa Iglesia Falsa Apóstata La apostasía Es caer al lado Eso Eso significa O sea Alguien que No Como es Que no siguió fielmente Que se debrió Que manifiesta Que hay algo En su corazón Que no es Normalmente El creyente Falso Es un apóstata Los apóstatas La apostasía Es eso Son Es la Es la Perversión De la Como es De la fe Verdadera Y Para Con el Propósito De desviar Si es posible A los A los Verdaderos Crayentes ¿Qué hace? Para entender El concepto Apóstata Es algo Interesante Eh Entonces En la Carta De Que Querían Volver A la Fe Judaica También Era Considerado Es la idea Lo que pasa Es que no Volvían Realmente O sea Estaban Dentados Pero Fue Una Adortense Pero Quiero decirlo De esta Manera Satanás ¿De qué Se Disfraza? Entonces Satanás ¿Qué hace? Es un Gran Imitador Es un Engañador Usa La Imitación Normalmente Lo que va a Intentar Hacer Es Si Lo Verdadero Que viene De Dios Es Jesucristo El Tratar De Hacer Una Copia De Jesucristo Que Te Confunde Y Te Lleve Por Un Can De ¿Si? Siempre Hace Lo Mismo Confunde Y A veces Nosotros Nos sorprendemos Pensando Que Que La Persona Por ahí Es Alguien Que Es Bendecida Por Dios Y Si No La Analizas Por lo Que Dice La Biblia Te Podés Llegar A Comer Un Sapo Espiritual ¿Si? ¿Qué Quiero Decir? Si Es Es Yo Nunca Comí Un Sapo Y Espero No Comer Nunca Literalmente Habrá Pero Rana Comí Rana Si Pero Sapo No Son Feos Algunos Si Pero Para Este Punto Viste Cuando Satanás Es El Típico Caso Del Tipo Que Te Mete Gato Por Lle Parece Tenés Cuidado Siempre Está Imitando Al Señor Jesucristo Y El Plan De Dios Con La Intención De Desviar Y Confundir A Los Creyentes Bueno Séptima Dispensación O Del Reino Milenial De Cristo Cuando pueda Santo Bueno Vamos a buscar Apocalipsis 20 Del 1 10 Yo lo cambié Quería ver Quería ver El material Que no lo tengo En papel Bueno Apocalipsis 21 10 Escucho La lectura De Alguno Vi un Ángel Que Descendía Del cielo Con La Llave Del Abismo Y Una Gran Cadena En la Y Prendió El Dragón La Serpiente Antigua Que Es El Diablo Y Satanás Y Lo Ató Por Mil Años Y Lo Arrojó Al Abismo Y Lo Encerró Y Puso Sus Sellos Sobre Él Para Que No Engañase Más A Las Naciones Hasta Que Fuesen Cumplidos Mil Años Después De Esto Debe Ser Desatado Con Un Poco De Tiempo Y Vi Tronos Y Se Sentaron Sobre Ellos Los Que Recibieron Facultad De Juzgar Y Vi Las Almas De 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 Y Por La Palabra De Dios Los Que No Habían Adorado A la Bestia Ni A su Imagen Y Que No Recibieron La Marca En Sus Frentes Ni En Sus Manos Y Vivieron Y Reinaron Con Cristo Mil Años Pero Los Otros Muertos No Volvieron A Vivir Hasta Que Se Cumplieron Mil Años Esta Es La Primera Resurrección Bienaventurado Y Santo El Que Tiene Parte En La Primera Resurrección La Segunda Muerte No Tiene Potestad Sobre Estos Sino Que Serán Sacerdotes De Dios Y De Cristo Reinarán Con Él Mil Años Cuando Los Mil Años Se Cumplan Satanás Y Saldrán Ganar A Las Naciones Que Están En Los Cuatro Ángulos De La Tierra Agob Y Amagob A Fin De Reunirlos Para La Batalla El Número De Cuales Es Como La Arena De Mar Y Subieron Sobre La Anchura De La Tierra Y Rodearon El Campamento De Los Santos Y La Ciudad Amada Y Dios Descendió Fuego Del Cielo Y Los Consumió Y El Diablo Que Los Engañaba Fue Lanzado En El Agua De Fuego Y As Ufre Donde Estaban La Bestia Y El Falso Profeta Y Serán Atormentados Día Y Noche Por Los Siglos De Los Siglos Bueno Hagan Un Ejercicio A Ver Cuantas Veces Podés Contar Que La Frase Mil Años Se Repite En Estos Diez Versículos Contamos Cuantas veces Se Repite La Frase Mil Años En Estos Diez Versículos Alguien Contó 6 contaron bueno vamos a decir que por lo menos más de 5 veces para decir para los que dijeron 10 no lo voy a no lo voy a corregir lo que quiero decir es lo siguiente esta dispensación presten atención porque si no se van a perder esta dispensación se llama el reino milenial de Cristo el texto de Apocalipsis 21 a 10 habla de mil años y lo cita y no lo dice una vez por casualidad lo repite y lo repite y lo repite por lo menos 6 veces en este texto la frase mil años entonces cuando vos le preguntás a alguna gente que no cree que va a haber mil años donde Cristo va a reinar en forma física y literal sobre la tierra te pregunto le vuelves a decir y como y que pensás de lo que dice Apocalipsis 21 al 10 no sé porque ahí dice mil años, mil años, mil años, mil años como hace para decir que no hay mil años ¿entienden lo que quiero decir? ¿cómo hacen para decir que no hay mil años? ahí dice mil años encima seis veces dice mil años o sea hay mil años y dice que los que mueren en la tribulación van a resucitar y van a reinar con Cristo mil años y Cristo va a reinar y ellos van a reinar con Cristo mil años entonces hay un reinado milenial de Cristo el milenio es una dispensación desde el punto de vista nuestra futura posterior a el juicio de la tribulación ¿si? después del juicio de la tribulación el Señor Jesucristo establece un reino de mil años sobre la tierra que es otra dispensación ¿cuál es la gran diferencia de la dispensación de la gracia con la dispensación del milenio? que Cristo va a estar reinando físicamente en la tierra eso es mucha diferencia algunos algunos dicen que la iglesia no va a estar reinar con Cristo se va a estar en el cielo mirando de arriba y otros dicen que si la iglesia va a estar junto con los que es resucitado donde la destruyeron la tribulación ¿cuál es la razón? ah mira y bueno vas a estudiar una matriz que se llama escatología yo quiero estar yo quiero ver ¿qué pasa? y bueno la iglesia lo va a ver ¿qué participación va a tener en ese programa de Dios? bueno es interesante pero al milenio entran todos los santos del antiguo testamento porque son gente que resucita santos del antiguo testamento que no fueron raptados porque el rapto es para la iglesia santos del antiguo testamento resucitan en la primera resurrección santos del antiguo testamento en la tribulación porque son gente que va que bueno realmente la tribulación es una mezcla ¿si? pero son santos de la tribulación también resucitan y entran al reino una vez que el rapto ocurrió todos los que todos los que mueren posterior al rapto con Cristo resucitan y entran al reino milenial y forman parte y las personas de la tribulación que sobreviven y tienen a Cristo en su corazón reinan también con Cristo milenial no no la gente de rechazón Cristo muere todo después que viene el rapto viene el juicio se cumplen juicios que Dios ya tiene profetizados por ejemplo el juicio de Daniel 9 27 todos los juicios que hay Daniel 9 que tienen que ver con Israel la purificación o la purga de Israel va a ocurrir en ese tiempo en ese tiempo se va a convertir mucha gente por la predicación de personas que van a llegar a conocer a Cristo y los famosos 144 mil y todo eso que van a predicar el evangelio a todo el mundo y todo el mundo va a escuchar porque van a estar los dos testigos hay una cuanta hay mucha información no se olviden que va a ser una época en la que la comunicación va a ser impresionante ¿si? entonces lo que pasa en un lugar se va a conocer en todo el mundo y esta gente va a predicar el evangelio de una manera o sea muy agresiva ¿son los ministerios? ¿eh? ¿están los ministerios? ¿no se puede eso? eso sí pero los que se convierten son todos de todas las naciones ¿pero el Espíritu Santo ya no está? es otro ministerio del Espíritu Santo y la predicación del evangelio es la misma ¿la batalla de Armagedón? al final ¿al final de todo? al final no Armagedón al final de la tribunación en Armagedón van a morir mucha gente después hay una serie de juicios yo se lo digo rápido porque no podemos estar este tiempo con esto pero yo se lo digo rápido hay una serie de juicios que están todos profetizados en el Antiguo Testamento juicios sobre gentiles juicios sobre judíos y entran al milenio solamente los judíos y gentiles salvo de la tribulación que hayan sobrevivido que van a tener la posibilidad de reproducirse ¿sí? los que va a ser una época interesante de vivir porque van a ser resucitados que no pueden con el cuerpo glorificado que ya no van a poder reproducirse pero los que entran de la gran tribulación con vida sí van a poder formar una familia como la que formamos nosotros y tener hijos y de ahí después se va a poblar la tierra y de ahí también es posterior igual o sea esto es así termina lo de la iglesia el rapto en la tribulación de la tribulación viene Cristo yo voy a borrándolo ¿sí? de la tribulación viene Cristo Armagedón instala el reino mil años al final de los mil años desciende fuego el cielo sobre los rebeldes y Dios hace pasar este cielo y esta tierra y establece cielo nuevo y tierra nueva y estamos en el estado de tal no, no, no tranquila no, no, no esto lo estoy haciendo nada más que para bueno ahora sí alto Cristo reinará en Jerusalén al mundo Salmo 2 Salmo 2 durante mil años el hombre deberá adorarle y sujetarse y superarse fracaso humano rebelión oculta Apocalipsis 20 el 7 al 9 nos quedamos nos olvidamos nosotros de ver algo ah, mirá vos fue, mirá leí Apocalipsis 21 10 sí, tiene razón duración perdón gracias duración se extiende desde la confusión de la tribunación hasta la batalla de Gog y Mahó este periodo es llamado al reino milenial responsabilidad humana Cristo será rey de las naciones Isaías 66 8 bueno igual nosotros ya leímos en Apocalipsis 21 a 10 que Cristo va a reinar por mil años más lo que tienen ahí en Isaías que harán bien en leerlo en casa ahora sí ahora sí Cristo reclará en Israel al mundo Salmos 2 durante mil años el hombre deberá adorarle y sujetarse ahora entienden esto ¿no? el Señor Jesucristo va a ser rey y para no fracasar tiene que haber adoración y sujeción ellos van a estar viendo al Señor Jesucristo y van y va a ser algo normal verlo ¿me entienden? lo que quiero decir lo van a ver también como un rey político no necesariamente como lo vemos nosotros ¿sí? pero bueno va a ser una época interesante que la vamos a ver pero si participamos de ello o no ¿el fracaso humano? ¿el fracaso humano? rebelión oculta Apocalipsis 20 en 7 al 9 bueno vamos a leer 7 al 9 en Apocalipsis cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra Gog y Amagog a fin de reunirlos para la batalla el número de los cuales es como la ciudad del mar y subieron sobre la anchura de la tierra y rodieron en el campamento de los santos y en la ciudad amada y de Dios descendió fuego el cielo en los cuatro ángulos lo único que quiero decirles es lo siguiente los hijos de los creyentes que hayan entrado en la en el reino milenial van a tener que aceptar a Cristo como salvador personal lo van a ver pero Cristo no es un rey político Cristo no le interesa el gobierno de las personas con sujeción externa a Cristo siempre le interesó reinar en el corazón y no va a cambiar eso entonces fíjense que lo que es interesante es que en el 27 dice que esta gente está en los cuatro ángulos de la tierra se alejó lo más que pudo de la presencia de Jesucristo estos son los engañados porque no quieren estar cerca quieren estar lejos ¿si? y ellos son engañados la rebelión dura un suspiro ¿si? bueno la gracia de Dios leemos esto y vamos a ver Cristo estará personalmente arreglando en un mundo de paz y Satanás estará atado ah que interesante que la gente siempre dice que el problema es el medio ambiente porque la gente es rebelde es mala asesina y todo eso por el medio ambiente acá tenés un ambiente de paz con Cristo el príncipe de paz gobernando Satanás sin la presencia de Satanás si nunca falta algún creyente que peca y dice este Satanás que peca en todo y dice que culpa tiene vos caíste si primero nosotros somos te cargamos la tinta al muchacho bueno cumplen y recreo los comienzos que tienen que ver con la dispensación ¿no? Adán y Eva comenzaron su vida en el Edén ¿por qué hablamos de siete nuevos comienzos? porque algo que habla de nuevo habla de una diferencia entre lo viejo y lo nuevo hay una distinción las dispensaciones son distinciones que nos ayudan a darnos cuenta cómo Dios se relacionaba con un grupo de personas para poder yo hacer una interpretación correcta y literal de la Biblia en ese punto 2 Adán y Eva comenzaron su vida nueva fuera del jardín del Edén tristemente 3 Noé y su familia comenzaron su nueva civilización después del diluvio David David perdón Díbal en uno en uno gracias comenzaron su vida en el Edén vamos al cuarto Abraham comenzó una nueva nación quinto con Moisés comenzó una nueva forma de relación con Dios la ley sexto en Pentecostés comenzó la iglesia séptimo cuando Cristo retorne comenzará su reino milenial lecciones de las dispensaciones el hombre es pecador a pesar de su jactancia de ir avanzando es incorregiblemente rebelde fracasó bajo toda circunstancia puesta por Dios aparte de la provisión de Dios por gracia nunca pudo encontrar salvación ni glorificar a Dios acá lo compliqué acá no está en la respuesta pero estamos de acuerdo porque es la parte del misterio pero repito todo así pueden completarlo no están las respuestas acá las sé yo las voy compartiendo el hombre uno el hombre es pecador dos a pesar de su jactancia de ir avanzando es incorregiblemente rebelde tres fracasó bajo toda circunstancia puesta por Dios y aparte de la provisión de Dios por gracia nunca pudo encontrar salvación ni glorificar a Dios bueno no sé si han hecho la tarea de los pactos yo no les di la bibliografía así que pero tendrían que haber estudiado un poquito de esto porque llegó el momento y después van a van a tener en el examen final algunas cosas y yo voy muy rápido acá igual si no estudiaste antes estudiaste yo les voy a poner fotocopia a los 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 si ahora los miramos o por ahí podemos leer algo de eso para nosotros leíste algo o fotocopia la lectura económica dos palabras traducidas como pacto Berit que es traducido como pacto 271 veces de las 290 veces que aparece en el antiguo testamento y viene de Bará que es partir dividir y ahí tenés el pacto de Dios con Abraham y en griego en el nuevo testamento es de Azeque de Ateque como está acá viene de dis dos y tis de mi poner indica un arreglo hecho por una parte que podía ser aceptado rechazado por la otra parte involucrada pero no se puede cambiar bueno estas son definiciones de palabras lo importante para que vos sepas de los pactos es lo siguiente primero que el pacto había hasta hace un tiempo una escuela la escuela donde yo estudié que decía que los pactos podían ser condicionales o incondicionales casi todos los pactos hasta la cuarta dispensación coinciden con la dispensación o sea primer pacto con la primera dispensación el segundo pacto con la segunda el edénico el abrámico el edénico el adámico el pacto de Dios con Noé y el pacto de Dios con Abraham coinciden con la dispensación de inocencia conciencia gobierno humano y promesa el quinto pacto que en la ley también coincide con la ley con la dispensación después hay dos pactos más por lo menos yo lo que pasa que acá avanzo rápido porque nosotros estudiamos el tema del contenido de estos pactos cuando estudiamos las dispensaciones ves acá tenés el cuarto el quinto pacto el sexto y el séptimo y el octavo de estos el sexto vamos a leer Deuteronomio 28 63 al 68 este es el pacto palestino vos tenés el contenido del pacto palestino ahí lo podés buscar Antanela igual vamos a leer el texto bíblico deuteronomio 28 63 al 68 a ver qué dice tu material si no te censuro si está mal quien tiene Deuteronomio 28 63 a 68 lo puede leer así como Jehová se gozaba en hacer un bien y multiplicarlos así que gozará Jehová en amenarlos y en destruidos y seréis en bancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posición de ellos así dice y Jehová te fascina por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo y allí servirás a dioses ajenos que no conocen tú ni tus padres al leño y a la piel y ni aún entre estas naciones descansarás ni la blanda de tu piel tendrá reposo pues allí te dará Jehová corazón temeroso y de su fallecimiento de ojos y tristeza de alma y tendrás tus vidas como algo que pende delante de ti que estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida o la mañana dirás quien diera que fuese la tarde que a la tarde dirás quien diera que fuese la mañana por el miedo de tu corazón porque estarás amedrentado y por lo que verás tus ojos y Jehová te irá volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho nunca más volverás y allí seréis vendidos a nuestros enemigos por escravos y por escravas y no habrá quien os compre 31 sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiese arrojado Jehová tu Dios versículo 9 y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia en el fruto de tu tierra para una vez que habría que me parece tan mal señalizado acá de veces 31 al 9 porque si no no se entiende seguimos en el 2 perdone y te convirtieres a Jehová tu Dios y voy a decir en su voz conforme a todo lo que te mandó hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allí te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas y pondrás Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia en el fruto de tu tierra para bien porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres bueno ustedes ven que hay algún se les llama pacto condicional porque Dios ponía la condición de dar la tierra a Israel porque es un pacto sobre la tierra vieron la tierra de Israel el espacio ahí frente al mar mediterráneo que ocupa la nación de Israel que ocupaba ustedes tienen algunos mapas que pueden verlos y te muestra Israel está el mediterráneo después te muestra donde están los filisteos y te muestra el mar de Galilea y el mar muerto y ahí está una franja está la nación de Israel tenía su tierra esa tierra Dios se la dio en herencia perpetua a Abraham ¿se acuerdan? le dio la tierra y a la descendencia de Abraham los judíos le dio esa tierra y dice el texto que si ellos hacían desobedecían a Dios y eran rebeldes Dios los iba a quitar de esa tierra la pregunta que yo tengo para hacer los iba a sacar de la tierra pero les iba a quitar el derecho de posesión porque cuando lees treinta dice te convertís y de donde estés te voy a traer y te voy a hacer morar en esa tierra y es tu heredad perpetua o sea la tierra estén los judíos los israelitas o no en la tierra la tierra es de Israel por derecho porque Dios se la dio el pacto con Dios es condicional en cuanto a al disfrute de la tierra pero no en cuanto a la posesión y al derecho de tener la tierra ¿si? por eso yo no además viste es condicional ¿qué condiciones puede? o sea no puede decir nada más que sí y no porque Dios no te da ninguna oportunidad vuelvo a leer y dices esto va a ser así y Dios ya sabe cómo va a ser por la omnisciencia y lo profetiza y es lo que le pasó a Israel sufrieron la cautividad por los auxilios primero los del reino del norte por los babilonios los del reino del sur y los dispersaron después volvieron con Sorobabel ¿me acuerdan? formaron el segundo templo después rechazaron al Mesías vinieron los romanos y no volvieron a tener más la tierra hasta el año 45 que le dieron el pedazo que tienen hoy y eso es la gracia de Dios y la demostración de la fidelidad de Dios ninguna nación y escuchen bien ninguna nación fue destruida y esparcida desarraigada de su tierra y volvió después de 1900 años ninguna solo el pueblo de Dios Dios le prometió la tierra por eso si vos tomás literalmente estas promesas no las podés aplicar a la iglesia sino toda la iglesia tendría que ir a vivir al territorio israelí de vuelta entienden las promesas literales y cuando se va a cumplir que Israel de vuelta va a tener su tierra nuevamente en forma completa en el reino milenial ahí el rey va a ser Jesucristo Israel va a tener su tierra y Dios va a cumplir en forma completa la promesa que les hizo de tener el rey y la tierra el otro el otro pacto que es el séptimo segunda Samuel capítulo 7 es el pacto davídico tenés ahí para leer algo del pacto palestino a ver que dice tu coincide con lo que digo yo muy bien entonces está bien si no lo sé el sur el 6 si me marca el pronomio 30 y 33 si bueno el 31 al 9 el 3 está ahí muy bien y se señalan las condiciones bajo las cuales Israel entró la tierra prometida es importante observar que la nación no ha poseído nunca esta tierra bajo el pacto incondicional de Abraham la ha poseído toda la tierra de Palestina Génesis 15 y 8 con número 34 del 1 al 12 el pacto palestino en sus aspectos futuros se divide en 7 partes principales vamos a escuchar bien esto leelo detenidamente 7 partes del pacto palestino dispersión a causa de la desobediencia dispersión dispersión a causa de la desobediencia del pronomio 28 163 168 que es lo que leímos y veas en Génesis 15 18 bueno avanzar porque ya leímos eso el arrepentimiento futuro de Israel cuando este pueblo se hallará todavía disperso C el regreso del Señor D la salvación de Israel a la tierra prometida E conversión nacional de Israel F el juicio de los opresores de Israel G prosperidad nacional que es todo lo que dice 31 al 9 cuando leímos 31 al 9 vas encontrando todos estos puntos porque al final habla de la prosperidad de Israel en su tierra pero lo que es importante por lo menos para nosotros entender que este pacto no tiene nada que ver con la iglesia no se puede aplicar este pacto a la iglesia esto es una promesa que Dios va a cumplir con Israel y que no tiene que ver con nosotros ¿se cumplió? ¿ya está cumplida la promesa? no tiene cumplimiento futuro Dios todavía si bien Israel tiene endurecimiento en parte igualmente Dios va a cumplir la promesa porque Dios no es deudor de nadie ¿entienden? si yo digo que Dios no le cumple la promesa porque no se hay una forma que Dios no le cumple la promesa y se la cumple a través de la iglesia no puedo no puedo creer eso si yo lo leo en forma literal si yo lo leo en forma literal y Dios no le cumple la promesa a Israel atenta contra el carácter de Dios ¿entienden? lo que quiero decir estamos diciendo que Dios no cumple una promesa bueno un golpe muy duro para todos todos los que pugnan por la interpretación al milenialista o sea como que no hay milenio y Dios ya no tiene en cuenta Israel es que Israel es una tierra ¿me entendés? es como una cachetada vos decís no a Israel Dios no le va a cumplir la promesa pero Israel está en la tierra ¿se entiende lo que estoy diciendo ¿no? ¿tenés una evidencia ahí? bueno pero nosotros seguimos pero bueno a veces la enseñanza que uno recibe es difícil de superar el segundo pacto que vamos a leer que no tiene que ver con la iglesia y que no afecta digamos a la iglesia es el 2 Samuel capítulo 7 el pacto de Dios con David la verdad es que esto es algo que Dios hace específicamente con David tiene que ver con el trono con su casa y con el rey ¿si? trono casa y rey David va a permanecer en el trono su casa va a ser su descendencia va a ser la línea real ¿si? sobre la casa de Israel sobre los israelitas va a ser rey siempre David y su descendencia y de su descendencia va a venir el Mesías eso es el contenido fundamental del pacto con David una de las cosas más interesantes de este pacto de Dios con David es que cuando que Cristo va a reinar sobre todas las naciones y Dios promete a David reinar sobre Israel en el milenio David resucitado rey de Israel en el milenio ¿tenes ahí algo de material para leer? el 7 como verán esto es algo que no tiene nada que ver con la iglesia es una promesa que Dios le hace a David en términos personales que incluye su descendencia e incluye a la nación de Israel pero no tiene nada que ver con la iglesia nosotros nunca vamos a tener a David reinando sobre nosotros a ver que dice el material este es el pacto sobre el cual se basa el reino glorioso de Cristo de la simiente de David según la carne la seguridad de una casa davídica es decir con casa si es decir posteridad su descendencia si como camino un trono es decir autoridad real un reino esto es una esfera de gobierno el reino de Israel y de perpetuidad para siempre bueno está bien viste algo me faltaba buenísimo perpetuidad o sea el reino del señor Jesucristo es para siempre si y es un descendiente directo de David miren cuando lee la genealogía de los evangelios la de Lucas y la de Mateo lo hacen al señor Jesucristo muestran como el señor Jesucristo es descendiente directo de David por los dos partes la de la de Lucas enfoca la la línea de María y la de Mateo la línea de José bueno algo más que diga el pacto dice estos cuatro promesos tienen solo una condición la desobediencia en la familia de la milita traerá el castigo sobre él pero no la aprobación del pacto claro lo que está diciendo lo que está diciendo es los reyes descendientes de David desobedecieron fueron llegados a cada un tibetio pero eso no anuló el pacto porque el descendiente de David más importante es el señor Jesucristo y el señor Jesucristo vino como rey fue rechazado como rey lo enseña el libro de Mateo pero un día el señor Jesucristo va a volver como rey y va a instalar el reino y va a ser rey de ahí para siempre y nadie puede cuestionar el reinado de Cristo inclusive de ahí hacia atrás pero digamos que en ese momento va a ser un reinado físico y donde él va a ejercer su autoridad completa ¿algo más? el castigo vino primero en la división del reino bajo Robo y finalmente en los contiverios desde aquel entonces solamente un rey de la línea de David ha sido coronado en Jerusalén quien fue coronado de espinas pero el pacto davílico confirmado David por el juramento de su rey renovado a María por el ángel de Orién es inmutable y el señor Dios va a dar todavía a quien que fue coronado de espinas en el trono de David su padre muy bien ¿entienden cómo funciona el contenido del pacto y cómo va a funcionar? me miran como diciendo tirando salvavidas en el mar del ahogo intelectual en este momento Dios hace una promesa a David si se entiende David era rey lees el texto del pacto davídico que es segunda de Samuel capítulo 7 dice versículo 8 le dice a través del profeta le dice ahora pues dirás así a mi siervo David dice Dios al profeta Natán así ha dicho que va de los ejércitos yo te tomé del redín de detrás de las ovejas para que fuese príncipe sobre mi pueblo sobre Israel he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado un nombre grande como el nombre de grandes que hay en la tienda además yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido ni los inícuos le obligan más como al principio del día que puse jueces sobre mi pueblo Israel y te daré descanso de todos tus enemigos asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa ven estas promesas nunca se cumplieron hasta ahora porque dice que van a estar plantados en la tierra y van a tener paz y dice asimismo Jehová te hace saber que te hará casa cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino él edificará casa mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino ¿quién es? Cristo no es otro Salomón no es porque Salomón no se le afirmó para siempre el trono tuvo un tiempo y después se murió él va a reinar por siempre yo le seré a él padre y él le será a mi hijo y si él hiciera mal esto sí se aplica a Salomón con varas de hombres y azotes de hijos de los hombres pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl la cual ahora o sea normalmente en este tipo de lecturas están deslazadas algunas cosas que no pueden tener cumplimiento en Salomón y otras que sí ¿se entiende? entonces tiene un cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano no es fácil de entender pero yo sí ¿te dijo algo que de lo que había encontrado? a ver dale dice el pacto davídico no es cumplido por Cristo reinando en su trono en los cielos puesto que David no se ha sentado ni se sentará en el trono del padre del cielo y también claro sí sí pero lo aclaro porque dice el trono y es decir el cielo y después uno se puede confundir y no entiende que es el trono sí sí no ahí se tiene la explicación es también un reino terrenal y un trono terrenal el pacto davídico es por consiguiente la clave del programa profético de Dios que aún está por cumplirse el pacto davídico es el más importante en asegurar el reino milenial en el cual Cristo reinara sobre la tierra bueno eso ayuda un poco más yo sé que no es fácil esto porque está mezclado cosas que ya pasaron con cosas que van a pasar sí lo que tenés que entender es que este pacto es un pacto que tiene que ver con el programa de Dios para Israel y no para la iglesia y que todas estas promesas que están acá se van a cumplir en su totalidad en la persona del Señor Jesucristo en el milenio sí y que Dios va a cumplir cada promesa y todavía no se puede en su totalidad como lo menciona acá no hay un reino de un descendiente de David que sea para siempre eso solamente lo va a poder cumplir Cristo entonces ahora estamos navegando en tierras proféticas pero para nuestro estudio lo importante que ustedes tienen que saber cuando se acercan a interpretar la Biblia que estas promesas son dadas a una persona a una casa a un pueblo y a perpetuidad y si esa perpetuidad tiene vencimiento y si esa perpetuidad se puede cambiar porque si lo cambias cambia la inmutabilidad de Dios entonces estas promesas se tienen que cumplir todavía con Israel Israel es un programa de Dios diferente que de la iglesia y Dios va a cumplir cada promesa que le hizo a Israel hay un pacto más que lo tenemos que estudiar que es el nuevo pacto que es muy importante y que sobre esto hay puntos en el examen que ustedes lo tienen que saber y lo tienen que saber bien Jeremías 31 y hay una parte en Ezequiel los que tienen el material que encontraron en internet pueden buscar a ver si lo tienen ahí el texto del nuevo pacto que está en Ezequiel y que texto tenés de Jeremías bueno eso es lo que vamos a leer anotá ahí en el nuevo pacto el nuevo pacto y abajo ponés en Jeremías 31 de que versículo a que versículo 31 al 33 31 al 33 ese es el texto que vamos a leer ahora y después vamos a leer Ezequiel 37 dice aquí vienen días dice Jehová en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel con quien es hecho el nuevo pacto es hecho con la iglesia con quien está hecho con la casa de Israel traté de contestarme todos así me convenzo de que me están entendiendo este nuevo pacto es un pacto que Dios hace con quien de Israel con la casa de Judá o sea digamos con el pueblo de Israel que es genial no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto este que pacto es el pacto de la ley de Sinaí porque ellos invalidaron mi pacto porque fui yo un marido para ellos dice Jehová pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en su mente le escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y no enseñará más ninguno a su prójimo ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados fíjense que este pacto nuevo incluye dos cosas perdón y olvido completo de los pecados y Ezequiel 37 ¿no? si 37 23 ¿lo tenés ahí para leerlo? el texto dice nunca más se contaminarán con ídolo y con más géneros repugnando mi rebelión porque los salvaré de recaer en el pecado y los invitaré entonces serán verdaderamente mi pueblo y ya seré subiendo mi siervo David será rey sobre ellos ahí está la promesa de parte del pacto David y todos ellos tendrán un solo pastor y los darán mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra pero hay una parte seguí leyéndolo por favor pacto perpetuo pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y sabrán las naciones que yo Jehová santifico de Israel estando mis santuarios en medio de ellos para siempre ¿hay alguno que tenga algún otro texto además de estos? hay un texto que me falta de nuevo yo dejo varios a ver tengo Romanos 11 no de Ezequiel no de Ezequiel es lo único que tengo hay un texto del nuevo pacto que habla de un nuevo corazón y que Dios pondría su espíritu sobre ellos bueno pero vamos a leer a ver porque si no lo voy a confundir porque si no encuentro los textos lo que pasa es que a no ser que sean en Jeremías 31 yo soy tan malo con esto con los este con los textos déjenme quiero ver si puedo mostrar eso no 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 a ver a ver a ver si es este 16 de Ezequiel perdón disculpe disculpe la desprevigida es ahí romanos vamos a buscarlo y vamos a leerlo por favor romanos 11 26 27 alguien que lo busque Beto querés buscarlo para nosotros y que otro versículo tenés en el Nuevo Testamento después tengo Mateo 13 44 y que otro y que otro y que otro puede leer por favor de romanos de esta manera todo Israel será salvo como está escrito el rededor vendrá de Sion y apartará de Jacob la intimidad y este será mi pacto con ellos cuando perdonen sus pecados ahí hay fíjense primero de todo ¿con quién está concertado el pacto? con Israel y cuál va a ser la 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 distinción que va a quitar el pecado muy bueno ¿qué más? el otro texto que tenemos para leer sí así que el 11 del 16 en adelante dice así ha dicho Jehová el Señor aunque le sea arrojado lejos entre las naciones y le sea parcido por las tierras con todo eso le seré por un pequeño santuario en las tierras a donde llegue en el siglo 19 dice les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de tierra en medio de su ese es el texto que buscabas no igual le digo perdónenme la 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 desprolijidad pero el versículo por ahí que puede ayudarnos es Jeremías 31 33 que dice pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en su mente la escribiré en el corazón y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo pero vamos a seguir leyendo quiero leer el versículo de Hebreos 8 acá dice 8 8 pero lo estoy leyendo para mí es del 8 al 12 a ver dice porque respondiendo a los dice que aquí viene el día dice el Señor que estableceré con la casa de Israel y la casa de Júga un nuevo pacto no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos dice el Señor por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán y desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades el 13 dice al decir nuevo pacto he dado por viejo el primero y lo que se da por viejo se mejece está próximo a desagradar bueno brevemente les voy a decir que contiene el nuevo pacto el nuevo pacto es incondicional hay un cambio de corazón comunión con Dios conocimiento de Dios que lo acabamos de leer perdón de pecados y la pregunta que yo tengo para hacerles es ¿cómo puede haber perdón de pecados? ¿cómo se puede obtener perdón de pecados? lo único que quita el pecado es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todos los pecados entonces este nuevo pacto tiene que ver con el sacrificio de Cristo ¿qué quiero decir? vieron que también dice que es el el Señor Jesucristo en la cena es el nuevo pacto en mi sangre que yo derramo por todos ¿qué es lo que ocurre? el nuevo pacto si bien tiene todas las promesas de un corazón nuevo el perdón de pecados la ley en la mente y en el corazón esos son resultados de la salvación para nosotros ¿qué ocurre cuando una persona llega a conocer a Cristo? es algo ¿qué pasa con su mente? empieza a cambiar su desee su forma de pensar lo que lo que antes antes yo no iba a la iglesia iba a la iglesia como van todos los inconversos cuando hay un funeral cuando hay un casamiento o cuando hay un contín ¿se fue? no me veía ni casualidad ahí entonces después quería ir a la iglesia ¿si? antes no me interesaba leer la Biblia ahora quería leer la Biblia antes no me interesaban los grupos de creyentes después me integré a un grupo de creyentes hay un cambio de mente hay un cambio de corazón Dios tocó mi vida me limpió los pecados ¿si? están todos todo lo que pasa en el nuevo pacto me pasó y entonces ¿el nuevo pacto es para la iglesia? si ¿con quién hizo Dios el nuevo pacto? con el hombre con David ¿con el hombre? con David con David con Israel con Israel y con Judá dice el texto de Jeremías 31 el pacto está hecho con ellos los beneficios del nuevo pacto los disfruta la iglesia y escuchen bien esto los beneficios del nuevo pacto el perdón del pecado el Espíritu Santo en la comunión con Dios la ley de la mente en el corazón los cambios todo eso lo disfrutamos nosotros los beneficios son disfrutados por la iglesia ¿por qué? porque la sangre del nuevo pacto derramada en la cruz de Calvario por Jesucristo si bien no se aplicó al nuevo pacto porque Israel fue rebelde en el nuevo programa de la iglesia todo lo que iba a ser para Israel viene a ser para la iglesia en beneficio pero no en cumplimiento ¿cómo en beneficio sin el cumplimiento? la sangre ¿israel no es cumplimiento? y no porque no lo puede cumplir al nuevo pacto porque no está celebrado con la iglesia el nuevo pacto está celebrado con Israel no con la iglesia entonces ¿qué pasa? Cristo muere y el perdón de pecados y la transformación de la vida está disponible Dios usa el beneficio del nuevo pacto para para que la iglesia lo disfrute creo que en el me acuerdo un gol de los evangelios hay una palabra de una iscrita a una gran cena como alumnos no quisieron venir porque estaban ocupados cuando asociaron usted ¿hay que ver con esto? es una buena pregunta habrá que buscar la respuesta vos lo asocias así yo realmente digo tan rápido, no quiero hacer una tendría que la verdad que ese texto tiene su uso o es una como se dice un desafío interpretativo y ahora tendríamos que hacer todo un análisis que no es para este momento pero lo que quiero hacer es esto ustedes ven que en el Nuevo Testamento se menciona el Nuevo Pacto como un pacto celebrado con Israel tanto en Romanos como en Hebreos ¿si? sin embargo el Nuevo Pacto los beneficios del Nuevo Pacto tienen que ver con la Iglesia porque la Iglesia disfruta del perdón de pecados y de la transformación del corazón y de la mente y la Palabra de Dios llegando a la vida del creyente y el creyente amando la Palabra de Dios ¿si? sin embargo el Nuevo Pacto se va a cumplir cuando Israel se convierta definitivamente después de pasar por la tribulación y entonces todo Israel será salvo como dice el texto ¿si? y las personas que van a habitar el tiempo del milenio que sean israelitas evidentemente van a tener o sea está celebrado con ellos el pacto van a tener la disposición la sangre de Cristo el reinado de Cristo y la posibilidad de ser todos salvos ¿si? y lo van a hacer según lo que dice la Escritura el resto de las naciones que van a andar por los extremos del mundo ellos se van a arreglar pero la nación ¿dónde va a estar el Rey? no la Ciudad Santa va a ser rodeada el campamento de los santos va a ser rodeado pero Dios nos va a dar entonces porque en el examen va a aparecer cuando te aparezca ¿el nuevo pacto es para la Iglesia? no ¿los beneficios del nuevo pacto son para la Iglesia? sí o explique acordate de lo que te digo porque va a aparecer esto es muy importante porque si nosotros decimos que el nuevo pacto se cumple en la Iglesia cuando el nuevo pacto se celebra en Jeremías capítulo 31 cuando no hay ningún tipo de evidencia de existencia de la Iglesia estoy diciendo una barbaridad ¿entienden lo que quiero decir? estamos hablando ¿no entendés? bueno esto es así yo porque le puede pasar a otro entonces te lo voy a explicar a vos en personal ¿cuándo nace la Iglesia? en el libro de los hechos en el día de Pentecostés después de la muerte de Cristo bueno Jeremías ¿cuándo vivió? antiguo 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 por lo menos unos 800 años antes de Cristo por lo menos si no me quedo porque es antes de la primera cautividad y ahí se celebra el nuevo pacto o sea Dios anuncia el nuevo pacto a través de Jeremías con la nación de Israel no había venido Cristo no había iglesia no se puede celebrar con la iglesia porque la iglesia no existe en Jeremías 31 faltan 800 años cronóricamente para que aparezca la iglesia entonces no puede celebrarse con la iglesia se celebra con la nación de Israel no se puede cumplir no se puede cumplir en la iglesia porque no se celebra con la iglesia por eso somos literalistas ahora los beneficios del nuevo pacto porque Cristo muere y su sangre es perdón de pecados y está disponible para todos los disfruta la iglesia y esto es muy importante que nos entendamos no podemos confundir la iglesia con Israel no podemos confundir las promesas de Dios con la iglesia con las promesas de Dios a Israel porque si no vamos a estar haciendo desaparecer a Israel y haciendo inválidas las promesas y los pactos que Dios hizo con una nación yo sé que no es fácil la semana que viene tenemos una hora de esta materia y a la otra hora empieza la otra materia así que vamos a ver lo que les pedí que leyeran Josué 1.8 vamos a mirar un poco de eso y vamos a mirar todas las dispensaciones en el corredor de tiempo completen todo lo que pueden de los pactos porque así escribiendo lo van a tener y después en el examen van a tener que hacer todo un un cronograma de pactos una línea una línea una línea de tiempo con las dispensaciones los pactos un cuadro que es muy bonito ¿dónde está la manera que sigue con esto? Biblio la doctrina de la Biblia ¿qué no da? yo así que sigue conmigo buen luna ¿qué no da? ¿qué no da? Gracias.